Bueno, ahora le va a responder el buzo. Entonces, vamos a hacerle un clic al objeto buzo, así queda seleccionado, y también tenemos que comenzar el código. Estando en la solapa programas, vamos a ir a control, arrastramos al presionar, y lo mismo que antes, tenemos que establecer la primera espera. Ahora bien, como primero va a hablar el pulpo, tenemos que esperar esos segundos que el pulpo está diciendo su mensaje. Así que ponemos una espera de 10 segundos. Y ahora sí le va a responder nuestro buzo. Volvemos a apariencia, volvemos al comando decir, y ahora vamos a introducir lo que va a decir nuestro buzo, que va a ser, hola pulpo. De esta manera, tenemos nuestra primera línea. Vamos a introducir un poco más de espera acá, unos 4 segundos. Bueno, de esta forma tenemos lo que dice el pulpo, y luego la respuesta del buzo.